¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es mi análisis urgente de lo anunciado por Podemos respecto a Sumar, porque mucha gente se pregunta qué han querido decir exactamente, qué ha pasado, qué ha pasado. Bueno, lo que debe quedar claro, lo que ha dicho Belarra es que van a concurrir juntos. Es más, ha dicho ella que la firma está garantizada y que debe quedar muy claro que van a concurrir, con lo cual eso lo dan por hecho. ¿Qué ocurre también? Que no tiene por qué estar Irene Montero. Lo que ha dicho Belarra es que el equipo negociador de Yolanda Díaz les exige como condición indispensable que no esté Irene Montero. Y no han dicho por parte de Podemos que vaya a ser imprescindible que esté ella para concurrir. Lo que han dicho es que van a negociar hasta el final del plazo. ¿Qué ocurre con esto? Y es muy importante. Que Podemos puede estar uniéndose a un proyecto que incluiría un error político y una injusticia. ¿Por qué? Porque la propia Belarra ha dicho en esta comparecencia que les parecía un error y algo injusto, el hecho de que se les pida sacrificar a su principal activo político que es Irene Montero. Belarra lo ha dicho así, con lo cual están sumándose a algo que podría incluir este error y esta injusticia. Ahí lo dejo. Ha dicho algo más Belarra, más inquietante. Ha dicho que con lo que les propone el equipo negociador de Yolanda Díaz, no está garantizado que vaya a haber cargos de Podemos en el Congreso. Esto es a tenor de las declaraciones de Yone Belarra. Queda tiempo y cada uno debe interpretar, partiendo de esa base, de ese titular, Podemos concurrirá con Sumar. Si esto es ilusionante o es frustrante. Se atiende a la razón para aprovechar todos los votos respecto a la posibilidad de que gobernara la derecha o es una claudicación. Cada uno debe juzgar y cada uno debe analizar qué hará con su voto, qué hará con su apoyo y cómo interpreta eso. Es vuestro turno. Opinad. ¡Gracias! ¡Gracias!